hola como esta mis amigos los saluda nuevamente a que aurelio moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos muchas gracias por estar conmigo yo estaba dándole vueltas en mi cabeza a ver si hacía este vídeo o no lo he pensado mucho en realidad y al final decidí que sí que si debo hacerlo porque yo no yo no voy a permitir que la gente en este canal en este espacio que es de todos ustedes algunos no todos digan mentiras digan cosas que no son ciertas o que están que no tocan todos los puntos que dicen no solamente una parte de la historia no dice otra parte de la historia y eso no lo voy a permitir no voy a pedir en mi canal porque si yo lo dejo que se escape van a decir por ahí que yo cometí un error que yo me equivoqué etcétera y eso no es el caso me ha dado cuenta de algo me ha dado cuenta algo con respecto a esta dinámica que tenemos nosotros acá y quizás la falla es mía obviamente no quizás la falla es mía definitivamente que la falla es mía ahí sí ahí sí me he equivocado en la forma en que yo les envío el mensaje a ustedes como yo analizo una pelea y otra cosa que me he dado cuenta es que ustedes no ven los vídeos me refiero a los que me escriben aquí a los que me critican a los que a los que aseguran que yo me equivoqué en particular con esta pelea entre guirbonta davis y ryan garcía ya sabemos lo que ocurrió esa pelea aquí me han escrito y me han tratado de enterrar muchos familiares deben ser familiares de guirbonta primos primos hermanos con padres familiares porque no puede ser otro defendiendo a guirbonta y me dicen que yo me equivoqué es lo que hiciste equivoca de la pelea te equivocaste una cosa si es cierta yo quería que ganara ryan garcía claro que quería ganar la gracia y claro que el voto no es mi boxeador favorito claro que yo tengo que yo mi punto de vista es que el gol también no me engaña que el contra debiese un boxeador que siempre toda su vida toda su vida ha peleado con ventajas incluso en esta pelea incluso en esta pelea contra ryan garcía y quiero que le gane quiero que lo deseen más caro en él todavía no ha peleado en una pelea de verdad con un boxeador bueno que estén en iguales condiciones la única razón por la cual él pidió una cláusula de verdad de rehidratación por la única razón por la cual él pide que la pelea sea un peso que no existe un cash way era para debilitar a ryan garcía y quizás lo logró quizás lo logró pero vamos es un poquito más adelante lo que a lo que quiero referirme lo siguiente yo me he dado cuenta que aquí ustedes los que me critican no ven los vídeos no lo ven sencillamente no lo ven porque yo hay cosas que digo pero claramente clara pero clara clara claramente y las repito y las repito y repito y ustedes esto la pasan por alto sencillamente no sé si se dejan llevar por los títulos o se dejan llevar porque ustedes son fans de en este caso de garbonta y no les gusta ryan garcía y entonces inmediatamente tratan de atacar a cualquiera persona que piense diferente a ustedes yo les tengo aquí varios vídeos solamente algunos algunos unos pocos unos clips de algunos vídeos donde yo dijo claramente varias veces que el punta puede lastimar va a noquear a ryan garcía si ryan garcía no se cuida si ryan garcía no usa la distancia si ryan garcía no usa el jab si ryan garcía sale a pelear a lo loco y fue exactamente lo que pasó es como yo me voy a equivocar en algo que ya yo dije lo que pasó a ninguno de ustedes yo los vi diciendo eso a ninguno a ninguno el único que dijo aquí que si ryan garcía cometía el error de fajarse con garbonta tan debis iba a perder fui yo entonces como yo me equivoqué explíqueme eso explíqueme esa parte y aquí están los vídeos se los voy a poner aquí aquí están los vídeos miren aquí está el vídeo ya como explica anteriormente tan debis le ganó el primer asalto con la cuestión del peso ahora la segunda como como le debe responder ryan a tank es peleando de forma inteligente no puede caer en las trampas que usualmente tank les tiende a sus rivales de garcía emoción completa completamente diferente a el pitbull es obviamente más alto de un bolso que puede que puede boxear cuando me refiero a boxear es un bolso que no debe arriesgarse a ese a esa pelea cuerpo a cuerpo al intercambio de metralla a corta distancia porque en ese sentido él está peleando de nave en el en el terreno de tan debis esta pelea hay que ganarla y no no es como ganarla no hay que ganarla de manera como el público quiere el público va a querer una pelea de tú a tú una pelea de dos noqueadores que se vayan a arrancar las cabezas y si ese es el caso y ryan garcía sale a fajarse con el pie como contacto y después puede puede salir lastimado claro que sí ya lo han derribado a él cambio lo derribó ya se nota que es un bolso que puede ser esto lastimado y yo creo que están debis pega más duro que es cambio este es otro vídeo donde yo digo exactamente lo mismo explíqueme entonces como yo puedo haberme equivocado si yo dije exactamente lo que iba a pasar explíqueme aquí está también está la historia de que ryan garcía ya ha sido derribado por luke campbell luke campbell lo conectó bien lo derribó y ya sabemos que él se levantó y ganó esa pelea pero ha sido derribado o sea que ellos ellos saben que si lo conectan bien lo pueden derribar así que ellos tienen que tener cuidado y saber tener eso en su mente de que por más floja que haya sido su competencia porque yo creo que su competencia ha sido floja le pesa la mano y él tiene que tener cuidado ryan garcía tiene que tener cuidado de esa mano ser un boxeador como expliqué aquí inteligente es un boxeador fino como lo menciona el verdugo hopkins utilizar esa ventaja que lleva en sus brazos más largo en su alcance para entonces ganar esa pelea tratar de ganar la pelea que se vaya extendiendo extendirse otro vídeo en el cual yo digo exactamente lo mismo estos son diferentes fechas en diferentes lugares creo que uno está en pixel meses antes de la pelea diciendo exactamente lo que iba a pasar exactamente punto por punto pero como ustedes no ve los vídeos ustedes sencillamente hablan sin ver el vídeo entonces ustedes se equivocan y me atacan a mí sin darse cuenta que lo que se están equivocando son ustedes yo creo que en el caso de guerra monta solamente tiene oportunidad de ganar por nocao yo no creo que él sea lo suficientemente consistente a lo largo de toda la pelea para ganar por decisión de acuerdo word y yo estoy seguro con él que ryan garcía tiene oportunidad de ganar esta pelea tiene oportunidad de ganarla sea inteligente si sale a utilizar su ventaja la ventaja de él es la distancia el jab la rapidez ya hemos visto que a que tan débil lo confunde la velocidad de garcía tiene para ganar esta pelea y obviamente señores claro que sí claro que sí hay que tiene que cuidarse esta pelea definitivamente que el pronóstico si hay un pronóstico de qué porcentaje qué probabilidades posibilidades hay de qué es lo que lo que lo que pueda ocurrir esta pelea en vez de irse a la decisión es por nocao por acá de ambos lados ok ambos tienen el poder de nocao y va a ser una pelea que yo no creo que vaya a haber muchos secretos creo que vaya a ser una pelea en el cual van a salir a cuidarse a ryan garcía ha hablado demasiado ha hablado demasiado como para salir de esta pelea y salir a él no es un boxeador de salir a correr de salir a es un boxeador de cuando yo digo inteligente inteligente me refiero a saber cuándo arriesgarse saber cuándo arriesgarse en qué momento no todo el tiempo y no no allí al darle la oportunidad o pelear en el terreno de garbonta lo puede apabullar desde afuera o sea no es necesidad para mí que él se arriesgue tanto adentro ante un hombre que definitivamente le pesa la mano en todas estas ocasiones yo vaticiné indique exactamente lo que iba a pasar como la pena se iba a desarrollar si ryan garcía cometía el error de fajarse de no guardar la distancia de utilizar el jab de no ser inteligente de ir a lo loco y pasó exactamente lo mismo entonces como yo me equivoqué explíqueme eso si yo lo dije yo dije lo que iba a pasar a ninguno de ustedes lo escuché diciendo nada y si y si ustedes quieren agradecimiento pero tú la estás arreglando porque es una cosa claro no puedes perder nunca ninguno de ustedes me dieron esto antes de la pelea ninguno cuando uno analiza una pelea solamente hay dos resultados puede haber un tercero que es un empate que no pasa muy a menudo o ganas o piernas o sea que si yo doy un un vaticinio un pronóstico yo voy a decir me voy a tengo 50 y 50 oportunidades chances posibilidades de acertar y obviamente yo siempre presento las dos partes de la moneda esta es la parte que ustedes no entienden yo siempre presento las dos partes de la moneda yo dije rayan garcía tiene ventajas en altura en alcance quizás en velocidad tal vez en poder todo eso lo pongo yo más en medio en duda y digo si él usa esa velocidad ese alcance si es inteligente si pelea con fineza si pelea como un matador todo eso yo lo expliqué claramente tiene posibilidad de ganar obviamente rayan garcía tiene que ser inteligente para esta pelea no puede yo no creo que que le convenga tanto a garcía salida a fajarse directamente con time davis él debe salir a utilizar a sacarle provecho a su ventaja cuál es la ventaja de la distancia es mucho mucho más alto tiene mucho más alcance que está mantenerlo a distancia mantener la distancia anterior y ya cuando viene entrando entonces conectarlo con ese gancho de izquierda dejarlo que venga y conectarlo pero no entrar tanto no entrar tanto en clinch con él porque se va a exponer si esta pelea se va a la decisión si se va a los puntos el que más oportunidades de ganar es rayan garcía no dije que el que el monta es que el monta tiene la posibilidad de ganar por un cago y ganó por un cago y siempre dije que el que el monta le pesa la mano y le pese a la mano siempre lo dije pero ustedes no escuchan eso no ven eso no lo ven no lo escuchan no le da la gana no y por eso es que no lo voy a permitir a nadie aquí venir a decir mentira y todos esos que dicen que hay otros por ahí, que tienen sus canales de YouTube, que son mejores, quédense allá en esos canales, no vengan acá, miren aquí en este canal, yo les voy a decir a ustedes mi opinión, y no voy a cambiar porque ustedes, algunos, nuevamente algunos, no todos, me dicen que yo tengo que tener cuidado, que mis suscriptores, señores, este es un canal gratuito, gratis, ustedes tienen todo el derecho de verlo o no verlo, y ustedes están aquí por algo, porque en mi opinión, ahí está mi opinión, yo no tengo compromisos con nadie, con absolutamente nadie, y esa es la ventaja que yo tengo en este video, en este canal, si no se han dado cuenta, que yo no estoy atado a nada, a ningún patrocinador, a ningún grupo social, a nadie, yo aquí digo lo que yo quiero, y aparentemente a muchos de ustedes les parece interesante y por eso me siguen, y nuevamente yo puedo tener 10 suscriptores, seguidores, o puedo tener 100 mil y me da lo mismo, porque esto es un hobby, para mí, yo no hago dinero con esto, una persona si, aparentemente, bueno, no todos, nuevamente, yo no puedo decir que todos, pero si muchos ven los videos y, miren, por ejemplo, Luis Alberto Camarena Araúz, Luis Alberto Camarena Araúz dice, cierto lo que dices, siempre advertiste del tío que asumiría Ryan si se fajaba con Garbonta, el problema fue la estrategia que trató de desarrollar al iniciar la pelea, aunque la esquina le dijo boxea, él decidió pararse a cruzar golpes, ahí está el resultado, y eso fue exactamente lo que pasó, y eso fue exactamente lo que yo dije, entonces, Luis Alberto Camarena Araúz, me escuchó a mí diciendo eso, porque el resto ustedes no lo escuchó, los que me critican, porque no ven los videos, porque ustedes hacen comentarios sin ver los videos, ahora pasó también en uno de los videos últimos que puse, que dije que había quedado la duda de la victoria de Garbonta, y lo pongo en Facebook y me dice, que duda, si lo noquearon, que diría que lo matara, señor, esa no es la duda, esa no es la duda, la duda es, estuvo antes de la pelea, al poner un peso pactado, al poner una cláusula de atracción, y luego después de la pelea, los rumores, y también antes de la pelea, perdón, antes de la pelea también, de que había un espía en el campamento de Ryan García, de que Ryan García peleó lastimado, todo eso, toda esa bruma, esa duda, si yo soy Garbonta, yo digo, bueno, yo no quiero poner dudas, vamos a pelear un peso, si ya yo peleo en 140, voy a pelear en 140 de nuevo, pero por qué no lo hizo, por qué, por qué no peleo en 140, si él ya había peleado en 140, por qué, porque hubo una cláusula de rehidratación, que lo único que busca es debilitar a los otros abusos, y olvídense de eso, olvídense de la cláusula de rehidratación, olvídense, a lo mejor le afectó, a lo mejor no le afectó, el punto aquí es que yo todo lo que pasó en la pelea lo dije, pero ustedes no escuchan en los videos heteros, yo como siempre las dos partes, claro que Ryan García puede ganar, porque si usa su pelea, si usa su ventaja, etcétera, otra cosa, miren, hay otras peleas, por ejemplo, si Vibol pelea nuevamente con el canelo, yo digo que no hay manera de que Vibol pierda con el canelo, Vibol le gana a Canelo en cualquier peso, en cualquier momento, y si Canelo le gana a Vibol, entonces sí, ustedes dicen, ay, te equivocaste, y yo, y si yo en ningún momento digo, ah, pero Canelo puede ganar si, si le da un golpe bajo, no, 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 ahí no hay nada, ahí nada, ahí lo que estoy diciendo es que Canelo le gana Vibol siempre, siempre, y también estoy diciendo que si Yusik pelea con, con Tyson Fury, Tyson Fury le gana a Yusik, como sea, le va a ganar, le gana, no hay manera de que Yusik le gane a Tyson Fury, y si Fury le gana a Tyson Fury, entonces me equivoqué, igual, yo les he dicho siempre que, por ejemplo, Jesse Van Rodríguez le va a ganar a Chocolatito, a Estrada, a todos esos, como sea, y si alguno de esos dos le gana a Van Rodríguez, entonces sí me equivoqué, pero si yo les pongo ambas caras en la moneda y les pongo esa alternativa, que le digo, bueno, Rayén García tiene todas, puede ganar esta pelea, tiene para ganar esta pelea, pero debe ser inteligente, pero debe guardar la distancia, pero, como tal, siempre me dice la hora, cuando les estoy hablando, pero si él no hace eso, entonces el que se equivoca es él, y él mismo lo reconoció, después la pelea me equivoqué, la esquina lo reconoció, Luis Alberto Camarena Araúz también, muchos lo reconocen, pero los otros, entonces por eso no voy a permitir a ninguno de ustedes, que están por ahí tratando de boicotear, a guijonear mi canal, diciendo que yo me equivoqué, porque ustedes son los que se equivocaron, porque ustedes no ven el video completo, y aquí están todos los videos, Aurelio Moreno, gracias.